Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos ya una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar este canal que se llama Enchufe TV y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están haciendo sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que conozcan a nuevos creadores de contenido no solamente de México sino de otros países de habla hispana es por ello que en esta ocasión vamos a analizar este canal que es de Colombia y bueno en esta ocasión este canal al día de hoy tiene 24.8 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y seguramente se van a terminar suscribiendo yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno también te invito si tienes ganas de crear tu canal no lo dudes más recuerda que al día de hoy se puede vivir y se puede vivir bastante bien por crear contenido para YouTube si ya tienes tu canal que no lo abandones vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar vamos a ver cuáles son sus 5 vídeos más recientes aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaba de subir apenas hace 3 días si ya tiene 1.3 millones de reproducciones se llama ahora todos se ofenden o más bien más bien es ahora todos se ofenden pero bueno aquí yo creo que se les fue una letra su segundo vídeo más reciente se llaman perdidos en la selva con más de medio millón de reproducciones y lo subieron hace 6 días su tercer vídeo más reciente se llama si el internet hubiera existido en el pasado con 2.6 millones de reproducciones y lo subieron hace una semana también hace dos semanas subieron este vídeo que se llama trailer la nueva película de Enchufe TV con más de 592 mil visualizaciones y su quinto vídeo más reciente se llama cuarto de hotel con más de 547 mil visualizaciones y lo subieron hace dos semanas lo cual quiere decir que este canal está bastante activo ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal de Enchufe TV aquí podemos apreciar que su primer vídeo se llama el peor casting con 6.5 millones de visualizaciones y lo subió hace o lo subieron más bien hace 9 años su segundo vídeo se llama mira la punta del ala con 1.4 millones de reproducciones su tercer vídeo se llama dos tipos un ascensor el choque con 4.6 millones de vistas su cuarto vídeo que subieron se llama Nyan Cat algo así Ecuador con más de 523 mil visualizaciones y su quinto vídeo que subieron a este interesante canal se llama Camilo sobre 30 con más de 8.3 millones de reproducciones y aquí podemos apreciar claramente que este canal tiene 9 años subiendo contenido a YouTube y bueno al día de hoy ya tiene más de 24.8 millones de suscriptores ahora aquí estamos viendo cuáles son sus 5 vídeos más populares vamos a comenzar con el que más visualizaciones tiene y bueno el que más vistas tiene son 108 millones de reproducciones se llama Supercampeonas Enchufe TV y lo subieron hace 9 años su segundo vídeo se llama Expectativa vs Realidad Sexo con más de 106 millones de reproducciones su tercer vídeo más popular se llama 25 viñetas de un adolescente con 63 millones de reproducciones su cuarto vídeo más popular se llama Viendo como farmacéutica con 62 millones hace 5 años y su quinto vídeo más popular se llama Viendo como chica menstruando con más de 60 millones de reproducciones y lo subieron hace 6 años y bueno dicho lo anterior ahora vamos a conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal para ello vamos a entrar aquí al portal de Social Blade y bueno antes que nada te quiero recordar a todas aquellas personas que están viendo este vídeo que el cálculo que vamos a hacer a continuación es mera especulación y que la información es pública la consultamos directamente del portal de Social Blade aquí podemos apreciar que este canal al día de hoy tiene 859 vídeos lo que le han dado a ganar en los últimos años 24.8 millones de suscriptores la verdad que es un número bastante interesante ya rebasa los 9.2 billones de reproducciones el canal se creó en Colombia y bueno aquí aprovecho para mandarles un cordial saludo desde la Ciudad de México y hasta aquel hermoso país de Colombia y bueno el tipo de canal es comedia y se creó el 13 de noviembre del 2011 quiere decir que dentro de unos días va a cumplir 10 años que se creó este canal se encuentra en el ranking número 3 en Colombia aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas bajas meses buenos meses malos sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 100% versus el periodo anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 200 mil personas la verdad que es un número bastante alto y bueno con relación al número de las visualizaciones es un número bastante estable aquí podemos apreciar que en los últimos meses ha sido un número bastante estable sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de las visualizaciones en un 15.1% y al día de hoy supera los 68 millones de reproducciones la verdad que es un número bastante alto tomando en consideración que de por sí ya tiene bastantes suscriptores el número de visualizaciones es un poco más del doble entonces la verdad que le está yendo bastante bien a este canal vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando este canal al día de hoy pero antes te quiero invitar si así lo deseas que me apoyes con tu suscripción en este mi canal que veas mi demás contenido tengo videos para todos los gustos no solamente hago análisis de México sino hago análisis de otros canales como Colombia Argentina Perú Chile etcétera etcétera y bueno este canal es mexicano cuánto gana mi youtuber favorito pero bueno hago análisis de cualquier otro youtuber de cualquier otro país de habla hispana te invito a que veas mi demás contenido al día de hoy ya casi tengo 900 videos disponibles especialmente para ti bueno si no está el análisis de tu youtuber favorito te invito a que me lo hagas saber por medio de un comentario que me digas quiero que analices este canal y con gusto lo vamos a analizar aquí mismo en mi canal del lado derecho en la parte superior vas a encontrar un botón que te va a llevar directamente a mi página de Facebook aquí en mi página de Facebook te quiero invitar si así lo deseas que me apoyes siguiendo mi página que me apoyes a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 2 mil 300 espero contar con tu apoyo para poder llegar a esta meta y al mismo tiempo también te invito a que veas mi contenido que tengo en Facebook tengo más de 850 videos especialmente para ti vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando este canal al día de hoy para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que son 68 millones 35 mil reproducciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno te comento que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal por ejemplo este canal se creó en Colombia en donde estén viendo los videos puede que este canal lo vean no solamente en Colombia lo pueden ver en Venezuela en Perú en México en Estados Unidos etcétera etcétera entonces va a depender no solamente de donde se creó el canal sino de donde están viendo los videos y también qué tan atractivo es el canal tomando en consideración que es uno de los primeros cinco canales en Colombia seguramente su CPM está bastante bueno entonces lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno según mis cálculos el CPM podría estar alrededor de los entre los 1.5 dólares y los 2 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 2 dólares tomando en consideración que se encuentra muy bien rankeado entonces le vamos a dar igual y según mis cálculos este canal podría estar ganando alrededor de 136 mil 70 dólares al mes por tener más de 68 millones de reproducciones si tú crees que es mucho o que inclusive puede que sea poco para ti vamos a validar que esté dentro de estos dos datos aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar en Chufe TV al día de hoy por más de 68 millones de visualizaciones al mes y con el CPM más bajo lo mínimo que podría ganar imagínense son 17 mil dólares como mínimo al mes con el CPM más bajo y bueno te recuerdo que el CPM más bajo al menos que yo tengo de conocimiento se encuentra en Venezuela y el CPM uno de los CPM más altos probablemente está en los Estados Unidos y bueno teniendo en consideración que este es el mínimo y el máximo aquí podemos apreciar que el resultado del cálculo es mayor al mínimo y muy inferior al máximo lo cual quiere decir que está dentro de un promedio y lo cual cumple exactamente con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerda mi querido amigo que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la Ciudad de México y es por ello que lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos y posteriormente a pesos colombianos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 2.7 millones de pesos mexicanos menos impuestos y si fuera en pesos colombianos podría estar ganando alrededor a ver vamos a ver podría estar ganando alrededor mis queridos amigos esta máquina se está tardando podría estar ganando alrededor de 521 millones de pesos colombianos menos impuestos espero que te haya gustado este análisis y así fue no se te olvide dejarme un like dejarme algún comentario alguna recomendación y bueno también se me está olvidando algo muy importante que esta cantidad hay que descontarle lo de los impuestos que todo creador de contenido tiene que pagar por crear contenido para youtube espero que te haya gustado este análisis y si te gustó no se te olvide suscribirte a mi canal seguirme en mi página de facebook cuánto gana mi youtuber favorito y también que te suscribas al canal de enchufe tv muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo